Hola, buenas a todos, vamos a continuar con el Legend of Zelda Ok Enough Time para 164 Como ya dije, estoy usando un par de texturas que están en la descripción Esto lo estoy haciendo para la gente de YouTube La gente ya... la mayoría ya lo sabe, pero pues hay alguno En la descripción hay cosas, mirar las cosas Vale, como dije, hace una semana que me afeité Ahora ya está empezando a salir... no se ve muy bien en la cámara La cámara esta no pilla tampoco los detalles así... No, está bien, pero le he bajado la resolución Para que no voy a poner una imagen de 1080 en una esquina Que son no sé cuánto de ancho, nada Así que lo he hecho... no se ve mucho, pero está empezando a volver Volverá, volverá, antes de que acabemos el juego Habrá vuelto probablemente en casi toda su fuerza Vale, vamos a continuar Conseguimos la gema, como se llame, del árbol Deku Y vamos a continuar, cada vez que reiniciamos Volvíamos a la aldea Voy a pasar del bosque de Gokiria Mayormente nos quedamos en Kakariko Voy a volver a Kakariko porque hay cosas que hacer Si puedo coger alguna rupia por el camino El... Bueno, a ver, unas cosas... Mientras voy, voy a ir yendo a Kakariko Voy a ir yendo Mientras... Acuérdate del escudo, pero el escudo me lo daban, ¿no? Cuando me hacían mayor o algo así En la casa de los gemelos Vale, la gente está hablando de cosas distintas y me estoy perdiendo Voy a volver a Kakariko Que hay que hacer cosas y mientras tanto voy a explicar... A ver... Estamos haciendo Okina of Time Y cuando terminemos de hacer Okina of Time La semana siguiente será Mejoras Más Eso ya lo he dicho Eh... Varias cosas Como con los leyos en la celda La gente es muy así Eh... Tengo planeado hacer eso Okina of Time y Mejoras Más Después de Mejoras Más Va a haber una temporada... Larga Muy larga Solo tengo pensado por ahora hacer un celda más Y no pasará bastante... Quería girar la cámara con... No, no, no quería mostrar esto Pasará una temporada larga, larga Antes de que haya cualquier otra cosa de celda en el canal Larga, larga, muy larga Eh... Solo tengo pensado uno que sería hacer el... El Link to the Past Y a salvo que no anuncien el celda de la Wii U o lo que sea Y tenga buena pinta o sí Si hago el celda de la Wii U no esperéis que lo haga de salida como hice el otro, no El... 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 ¿Cómo se llame? El Skyward Sword no... La verdad es que no me... No me convenció mucho No me convenció mucho Y cuando lo jugué ya lo estaba jugando desganado Así que... Y el... Y este del agua ¿Cómo se llama el del agua? El que van a sacar ahora Joder, que memoria tengo El Wind Waker no... Cuando lo jugué en su día y no me gustó Así que... Lo más seguro es que no lo vaya a hacer nunca en el canal Ah, a ver a quién le gustó, a ver a quién no le gustó A mí el estilo del juego no me gustó mucho Lo dejé a mitad No me lo llegué a poder terminar a pasar Lo empecé pero no lo llegué a terminar Porque no me gustó el estilo del juego Así que ese no contéis con él Vale ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué he venido aquí? Conseguí Así que bueno Cuando terminemos mejoras más que aunque da tiempo Ya anunciaré qué demonios haremos Y el Link de Paz Me lo estoy reservando para una cosa Así que... Así que falta tiempo Mucho Conseguí la botella de la tía esta ¿Cómo se llame? Al cementerio voy a ir Pero me van a hacer que vuelva de noche Pero voy para allá Voy para allá Vamos a adelantar aquí al obrador de la construcción No No Link Eso no es lo que quería Quería Eso Usa la cabeza Que no hay na En el cementerio estaba el escudo Vale A ver Ya jugué este juego hace tiempo No recuerdo nada Pero ¿El escudo estaba ya en la tumba? O sea Era lo de la... Dios No recordaba para qué tenía que ir a la tumba Ahora con el chiquillo Hola chiquillo Oh no, espérate Vale Hay un... Espérate chiquillo Ahora hablo contigo Me he saltado una cosa Tengo que haber leído el letrero este Súper bonito Descanse en paz Aquí se hallan las almas de los que... Juraron lealtad a la familia real de Irule Los Seika Guardianes de la familia real Y sus fundadores de Kakariko Vigilan Sobre los espíritus En su eterno descanso Puede tocar de día y también de noche No, pero Quiero decir que de noche Aparece El enterrador Quiero decir que Que es mejor venir aquí de noche Porque el enterrador Mola un montón Y si no Por la mañana tenemos nada más que al chiquillo este ¿Qué hace el chiquillo con el palo? Por cierto Los niños pequeños no pueden ir a la... A la excitante... Tour Al excitante tour De cavar tumbas Porque es súper excitante Descrito en el sino ¿Habéis intentado cavar alguna tumba alguna vez? Es cansadísimo No es que lo haya intentado una tumba precisamente Pero cavar agujeros en general ¿Vale? Ya que no lo puedo hacer Estoy imitando a Dampe El sepulturero todo el día Pero con mi cara súper mona Tiene matices No es excitante para nada No soy excitante para nada Bueno, un herponding Excitante o... No sé mucho una traducción mejor, la verdad Con la tumba de un agujero Ahí está el escudo Vamos a ver, un momento Ya, pero vamos a ver Hay un montón de tumbas En una puede ser que te dieran el escudo Lo que se pasa es que las tumbas estas Las podemos No causen ningún problema Se lo dirá a Dampe ¿Sólo podemos abrirlas de noche? ¿Sólo se las podemos abrir de noche? A lo mejor Porque Dampe no se entera de nada Vale, a ver Aquí hay un símbolo del triforce todo descarado Vamos a leer la tumba Me gustaría leer la tumba Gracias La tumba de la familia real Vale Aquí tenemos que tocar la celda Lo de celda Vamos, la canción de celda Pero que me voy a esperar Me voy a esperar Porque quiero venir de noche Porque de noche me mola más Vamos a dejar al chiquillo aquí A lo suyo Pero entonces tendré que volver Tengo que volver de noche ¿Tocar la canción? No, después Después, sé que tengo que tocarla La tocaré después Quiero ver primero el supulturero Que por cierto Su chabolo está aquí Y mola un huevo ¿Qué voz debería ponerle? Es el supulturero hablando Imagino Debería tener alguna voz grave Ah sí En la tumba final estaba la canción de celda Bueno, ya lo veremos Callao Sin hacer ruido Silencio Solo son Solo son los 11 y 17 Yo, Dampel, sepulturero Estoy en la cama ahora Vete y juega O sea, vete a pegarle patas a un bote Quizá puedas encontrar un Un fantasma A la luz del sol No sé si me lo he hecho Como una pregunta O como una pista De que de verdad Puedo encontrar algún fantasma Pero aquí Por la mañana Creo que no podía hacer nada Y si intento ya digo Esto no puedo hacer nada Vale, 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 vale Au Navi me está hablando No la voy a hacer ni caso ¿Una tumba te dejará correrla Aunque sea de día? Aparece una hora concreta El fantasma de día No me había No... De todas formas No pasa el tiempo aquí O sea que Me voy a tener que salir No hay ninguna forma De que aquí me pueda Voy a salirme del pueblo Voy a esperarme Me voy a esperar que sea de noche Con la canción del sol Luego podré cambiar El día y la noche Pero por ahora Estoy jodido Prefiero de todas formas Si una tumba me deja correrla De día Voy a abrir todo el resto de noche Y supongo que caeré Donde está el escudo también Y si no pues Me espero otra vez A que se haga de día Y tendré que volver a hacerlo La verdad es que ya digo Cosas tan... Cosas tan... Se preguntan al soldado de fuera ¿Te lo dirá? Igualmente Me voy a esperar a que sea la de noche Me parece que va a ser más fácil Pero sí Mientras no tenemos Na que hacer ¿Qué coño? Miento Miento Voy al... Voy al ancho... Al rancho Lon Lon Que no he ido todavía Dije que iba a ir Y no fui Vamos a ir Marcha atrás Que es ligeramente más rápido La segunda tumba a la izquierda Vale Según Google Google no miente nunca Así que... Ahora después iré Link ¿Por qué estás tropezándote No sé con qué? Venga Tira Ahora se me agrada de noche Antes de poder llegar al rancho Vamos Ahora Vale Rancho Lon Lon Aquí hay bastantes cosas que ver Así que romperé Todos los jarrones que no son míos Se me movió un poco raro el mando Vale A ver Voy a entrar en todas las puertas Y ahora con todo el mundo me encuentre Baja resolución Bueno No Espérate Por orden Ya vimos No sé por qué me he salido Por orden Ya vimos El... ¿Cómo se llama el dueño del rancho? Lon Lon era el dueño No Tenía otro nombre Ah no Acordamos El que era básicamente Mario Pues su ayudante es Luigi Y como siempre está la sombra de su hermano No lo puedo creer Ingo ¿El otro cómo era? Talon Talon No Talon No Malon es la chiquilla Talon es el padre Vale Y este es Ingo Vale Vale, bien Eh... Ya digo Voz italiana No sé poner No sé poner Lo intenté No pude Fallé Pero vamos Voy a intentar poner algún tipo de voz aguda Creo que el micrófono está un poco lejos Me voy a dejar acercarlo un pelín Así Más mejor Se sale Se aleja el solo Vale No puedo creer que yo El gran Ingo Trabaje en este basurero De rancho Porque su dueño es tan vago Siempre tengo que hacer todo el trabajo aquí Yo El Trabajador El duro El trabajador Ingo Debería estar al cargo No ese No ese vago de talón Muy bien Díselo a la gente extraña Seguro que no No sospechan ningún Ningún plan de asesinato Ni nada por el estilo Hola vaca Vaca No Vaca Háblame vaca Vaca Navi se acerca Como que puedes hablar con ella y no puedes Luego vamos a ver Vaca Estoy seguro que se podría hablar con la vaca Vamos A lo mejor con esta No y me estoy flipando Dios De pequeño recordaba Recordaba el rancho Mucho más grande De verdad De pequeño era todo más grande Vale Me voy a la casa principal Se llama Ingo Si yo no me he acordado Míralo aquí Míralo ¿Qué pasa talón? A destajo ¿Eh? ¿Eh? Ya estoy despierto ¿Eh? Bueno Lo estaré Anda Si es el chiquillo del bosque del otro día Por cierto Gracias por despertarme Ya he podido venir a dormir a mi propia casa Me costó un poco de trabajo Pero por fin llevé a Malo Por fin conseguí que Malo no estuviera de buen humor Así que ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Tengo algo de tiempo libre Ah no Tienes algo de tiempo libre en tus manos Dices ¿Qué te parece un juego? Estos tres cucos que tengo aquí Son Supercucos especiales Porque lo dice él Voy a tirar estos cucos Ahí Junto con los cucos normales Si puedes coger estos tres Estos tres pájaros especiales Antes de que los cucos normales De entre los cucos normales Antes del límite de tiempo Te dará algo bueno En rojo Si no puedes encontrarlo Gano yo Serán diez rupias Estafadores Amansalva Tienes treinta segundos Venga Eh A ver ¿Dónde está? Empieza a buscarlos Vale Uno Ah hijo de puta No me deja cambiar la cámara Uno estaba por aquí Tú Ese es uno de ellos Bien Estupendo Continúa Dos más Dos más El tiempo se acaba Los dos los dos los ha tirado por aquí Así que vete y busca Tú No 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 En cuanto los cojo me dice que ya está O sea que voy a coger aquí Sin parar Tú Joder Vale Este es otro Muy bien Ahora es el momento de la verdad Uno más que encontrar Tú No Tú el que estás aquí en la alfalfa Toma Oh Dios mío Maldita sea Es increíble Ese era el último Has encontrado todos Ven 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 para acá No es que esté muy lejos Me tienen que transportar Para hablar con él Eh tú Tienes el talento De uno de los Mejores De uno de los De los Cowboys De los mejores cowboys del mundo ¿Cómo te Te gustaría casarte con Malon? Sé no Pero por qué no Jaja Estaba bromeando Bromeando ¿No crees que eres un poco Joven para eso ¿Verdad? Oh Estoy orgulloso De presentarte Un Oh Un ejemplar de nuestra Leche Lon Lon Es súper energizante Desde el momento que la bebes Después de que la bebas Puedes devolver la botella Ah no Puedes traer la botella de vuelta Y Y te la llena otra vez Estupendo Leche gratis Todas las veces que quieras Leche Lon Lon En rojo Es súper nutritiva Utilízala con C Para recuperar vida Y Bueno Recuperar a cinco corazones Cada vez que la bebas Dos La puedes beber dos veces Por 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 uso Vamos Equípatela Etcétera Etcétera Y lo mejor Es que si no recuerdo mal Cargando La botella me la ha dado Para que me la quede No Si Tengo dos botellas Bien 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 50% La última botella Creo que se tardaba un montón En conseguirla Creo que las tres primeras Era bastante fácil Pero la última Era casi imposible Voy a guardarme Porque no Vale Estupendo Gracias Estas escaleras No son nada funcionales Aunque imagino Que sea para que no se suban Las gallinas O algo Este Ah Pensaba que Ah no si Este es el cuarto de Malon O es el cuarto de Talon Y si es el cuarto de Talon ¿Dónde duerme Malon? Y viceversa Porque solo hay una cama Voy a robarle los cuartos Además Me ha salido gratis La jugada Oye Prácticamente Un momento Aquí me atacaban Los cucos Si les atacaba No le puedo pegar A estos Lástima No he hecho Lo de los cucos Todavía El problema Es que No sé si me apetece Una barbaridad O sea Los puniteros cucos Son unos cabrones Y con cuatro corazones Me matan enseguida Vamos a hacer una cosa Aquí había un cuco Si no recuerdo mal En alguna parte Y por cierto Voy a darle a todos los árboles Porque no me acuerdo En cuáles había cosas En cuáles no Como por ejemplo en este Ya Me ha matado casi La escultura dorada Esto es ridículo Escultura dorada Bla 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 Ya puedes colgarla Encima de la chimenea Había Yo recordaba que había un cubo aquí O solo era de mayor Cuando había un cubo aquí Creo que de mayor Había un cubo por ahí suelto O no sé Haciendo muy bien Qué Bueno Malon Vamos a hablar con ella Está con Epona Aquí Esto lo tenemos que hacer Obligado Buenas Oh Es el chico de las hadas Otra vez He escuchado que encontraste A mi padre ¿Cómo? Ah ¿Te gustó el castillo? ¿Viste a la princesa? Papá volvió a casa corriendo Después de que lo encontrara Sí Súper divertido Oh Tengo que introducirte a mi mejor Bueno A mi amigo Amiga Epona era una Una yegua ¿No? Esta es Mi Mi El femenino de caballo Yegua ¿Verdad? O sea Debería No hay femenino en inglés de caballo Son todos horses Bueno Su nombre es Epona No es preciosa Es una preciosidad Oye Mira cómo corre Mírala Qué pequeñaja que es Me voy a Me puedo intentar montar A ver qué pasa No No corras No podía Salía corriendo todo el rato Bueno a ver Parece que pone esta Asustada de ti Con esa nariz No me extraña Y bien Mi madre compuso esta canción No es bonita Vamos a cantarla juntos Ah Creo que tenía que sacar la ocarina Oh Qué ocarina más bonita Vamos a Vas a tocar Una canción Vas a tocar esta canción Con esa ocarina Vale Esta es la canción Estupendo Ya 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 me la he aprendido Ya No es muy difícil Son tres notas Excelente Y como siempre Se inventa Se inventa el final Pero en realidad no Porque la he estado cantando Todo el rato Ya se la ha podido quedar En la cabeza Y en cuanto la tocamos Oh dios Brilla la ocarina Has aprendido la canción De Epona A ver Epona Te quiere muchísimo Oh no 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 El búho No hay ninguna canción Para espantar al búho No empujes Un poco de respeto Epona Ahora ya no huye Pero te has ejercido Sin poder montarme en ella Así que Oh Epona Ha Ha aprendido a quererte Chico de las hadas Vale Alguna cosa más Porque estás cambiando de frase Cada vez No Vale Ya has terminado Muy bien Esto no nos sirve de nada Pero en el futuro Nos valdrá Ahora Hay un sitio donde quería ir Que es Están corriendo los caballos aquí Salvajemente No hay ningún entrenador Ni nada Hace falta más personal Porque la chiquilla esta Los deja corretear Así Sin rumbo Pero bueno Yo En lugar de Epona No puedo quedarme al caballo este Que hace el recorrido Él solo ya Que está entrenado Eh sí Estoy yendo a la torre Vamos a ver No hace falta que me digáis Asustent Todas las cosas Ya estaba viniendo para acá Aquí había una pieza de corazón El caso es que no recuerdo muy bien Cómo se conseguía Oh Vacas Buenas Vaca Tenía que tocarles la canción Creo que con la creación de Zelda Te daban Te daban la leche Le podías Le podías coger la leche Pero No O con la de Epona Con la creación de Epona Con la creación de Epona Podías Podías coger la leche Pero no lo voy a hacer Porque me voy a guardar una Para tener una Una pieza de corazón después O sea Para una pieza Un hada Las hadas son más importantes Vamos a ver Aquí tenía que entrar Por el agujero Y había Cierta forma de hacerlo Pero No recuerdo Un momento No Esta La puedo arrastrar Ah vale Vale Ya está He solucionado el puzzle Hay Hay un agujero Creerme Lo juro Oye ¿Dónde? Cámara No saques No saques Ah espérate El agujero estaba en el otro lado Vale Ya decía yo que no puede ser tan fácil Espérate un momento Antes de cagarla Tengo que sacar El del fondo Para eso tengo que mover Estos dos De aquí Vale No es un puzzle Muy difícil Ahora Había una forma De subirse Encima de los De las cajas Porque en estas cajas ¿Por qué pensaba Que no se podía subir? Ya lo digo No recuerdo No recuerdo Este juego Como iba Ahora simplemente Tengo que subirme Y ya está Eh Quieto Para un momento Un momento Antes de nada Que me puede Me puede la ansia Baja al agujero Con que lo mueva Un poco Ya vale No hace falta Que No hace falta Moverla del todo Solo por si acaso Link No te rebeles Ah si Ahora podemos Entrar bien Ay es verdad Ahora que lo pienso Podría beberme Podría beberme La botella Para recuperarme Los corazones Que me faltan Pero Cuando cogía Piezas de corazón No me lo recuperaban Has conseguido Una pieza de corazón Colecciona cuatro En total Para conseguir Otro corazón Más contenedores Significan más vida Me recuperan los corazones Es una tontería No hace falta No hace falta Vale Podemos irnos Ahora Si no recuerdo mal Ya no hay nada más Que hacer en el rancho Ahora mientras queremos Volver a la ciudad Se va a hacer de noche Es inevitable Es el ciclo de la vida O del día Más bien Tengo que ir al bosque A aprender la canción De Saria Y ya Yo creo que no No, no, no Vamos a ver Creo que no hacía falta Lo de ir al bosque Otra vez Me parece que no hacía falta Todavía Estoy pensando Pero me parece que no Ya digo No recuerdo No recuerdo El orden Específico De la mayoría De las cosas Pero ahora Tenía que ir a ver A los gorons Los gorons Les importa La canción de Saria Una mierda Yo creo El Momento El Es posible Lo que me estáis diciendo Había un goron Que no te dejé No Pero eso no era en el Estoy mezclando Ahora mismo Lo que hay en Avstain Con el mejor asmas No tienes que ir al bosque Si Es verdad A los A todos los gorons Les encantaba La canción Del puñetero bosque Mierda Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a ir a Kakariko De noche Voy a ir al cementerio Que me faltaba por hacerlo Y voy para allá No me acordaba Dios Me ha dado un lagazo Vale A ver Cuenta como que es de noche ya ¿No? O sea Parece bastante de noche Sí, vale Está el muerto de hambre este O sea Que sí Vamos Al cementerio Un momento Es verdad Por la noche Aparecían Las esculturas Y aquí hay una Que ahora que lo pienso No sé si la puedo coger Porque Uno ¿Cómo subo aquí arriba? Y dos Si la mato No sé si alcanzo A cogerla Ah, coño Hay escaleras Vale Vale No sé que la tengo que poder coger Buenos días Como odio Me quitan un corazón Cada vez que me estampo Contra ellas Accidentalmente Link Sube No me gires la cámara Link Tú eres tonto A ver Estás arriba Tranquilo Que no cunda el pánico Vale En cuanto intento atacar Da un paso para atrás Y se cae el solo Vale A ver Ahí Ahí Bien Una victoria Ah, no llego Vale Ahora sí que voy al cementerio Ahora está Dampe Dampe Suena francés Debería ser francés ¿Eres francute? Hombre Con la cara que tiene Es bastante probable Buenas Dampe ¿Cómo te va la vida? ¿Te estoy interrumpiendo? No, no Sigue trabajando Por mí no te No te cortes ¡Ey, chico! No Ah Sí, ey, chico No No sé qué voz ponerle Es un poco Yorick Sí O sí O sí, ey, chico No, ey, chico No puede tener esta voz ¿Qué voz? Es que ¿Qué voz le he puesto antes? La voz de antes es una mierda Pero 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 es que Como se llama Dampe Acentuado en la E ¿Qué clase de tío tiene el nombre Dampe? Yo creo que debe ser francute Tiene que serlo Tiene que serlo Bueno, si veis, chico No No juegues alrededor de las De las Tumbas Soy Dampe El sepulturero Mi A lo mejor tendría que tener Tendría que tener voz como de bonachón Como de triste Soy Dampe El sepulturero Mi Mi cara puede ser Puede Puede dar miedo Pero no soy un tío malo Déjame darte un consejo De mi De mi rama de trabajo Dampe El sepulturero Vale La El tour El tour de cavar tumbas De Dampe El sepulturero Eh ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Cuando empiece a cavar Lo encontrarás ¿Quieres que empiece a cavar aquí? 10 rupias Anda la porra No 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 Gracias He dicho que no Vale 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 Eh Si no te importa mucho Voy a empezar a mover tumbas ¿Vale? ¿Ves? Hasta no le importa una mierda Ah mierda Fantasmas Ya aparecerás Ey No vale no ser No ser etéreo En alguna de estas tumbas Lo que pasa es que podía Ah Hijo de perra No te burles Hay que darle Me parece de 4 golpes Pero Si los apuntas ¿Desaparecen? Si no los apunto ¿No? No Eh Intento darle con el golpe En salto Para que Para quitarle más daño Pero no No puedo Ahora Por fin Ay Un alma ¿Tenía que cogerlas en botella? O con cogerlas valía Has derrotado a Poe el fantasma Pensaba que El nombre de los fantasmas Seaban Poe No que de verdad se llamaban Poe El fantasma se llama Poe Tiene de nombre Poe Poe el fantasma ¿Quieres cogerlo en una botella? Si Vale Cuando los cogí en una botella Luego los podía vender Pero no hasta al final No hasta que me hacía adulto O sea que Por ahora es un poco tontería Luego si se lo puedo tirar Cuando abres las tumbas En algunas Te pueden salir fantasmas Como por ejemplo Lo bueno es que voy a coger las rupias Quiero fijar el objetivo Ni puto caso me haces fantasma Ni Navi Navi Apúntale Gracias Se ha desgraciado Ande que te den Se lo fijas desaparece Pero seguro Porque cuando no lo fijo También está desaparecido A lo mejor es verdad Vale lo intentaré a partir de ahora Si Más fantasma no puedo coger Así que eso se va a quedar ahí Ahora Me parece recordar Que esta que tenía las tres florecicas Que es Se nota que es especial Por las florecicas nada más Se han molestado Por las florecicas Es donde había algo ¿Hay más fantasmas por aquí? Ah De que les den A ver Aquí tenía que ver algo Ajá Albur Tírate Tírate Deja de saltar No te emociones Vamos alburejo Ahora ¿Aquí es donde estaba el escudo? ¿Esto era el escudo? ¿De verdad? ¿Sí? ¿No? ¿En un cofre tan pequeño? Vale Vale Guay ¿Has conseguido el escudo iliano? En azul celeste Cambia todo en el equipo Bla 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 Para equipártelo con A Sí A ver Una cosa El único problema Hostia puta que calaveras han puesto En el par de texturas Muérete Hostia las puedo coger Las podía coger No ¿No se podían coger las calaveras? Va Y ahora Aquí no recuerdo Si hace falta el martillo O esto se abría de alguna forma Pero yo juraría que aquí había algo más Vale Tengo el escudo Una cosa que quería decir El problema es que se me lo equipo ahora mismo Cuando soy pequeñajo Creo que me ponen una advertencia Si me lo pongo Y lo intento usar Lo único que haces es la tortuga Y no puedes ni andar con él Ni nada O sea que ahora mismo El escudo este nos vale de poco Nada más que para ser bonito Mira que bonito es El escudo Las texturas molan un montón Pero Ahora mismo útil Útil Lo que es útil No nos va a ser Pero Nos ha salido gratis Ni comparación tiene